Voy a establecer contacto. Le decía que se comunicó conmigo una mamá de otro joven de la Universidad Estatal de Sonora, de la UES, pues. Me dijo, Karina, escuché que ustedes han sacado algunas historias de otros jóvenes que ya regresaron. Nos preocupa mucho la situación de Néstor David Morales Recinos. Él es estudiante de la UES y desde el 7 de marzo, o sea, ditas antes de que empezó esto de la contingencia, pues ya estaba en Argentina y, ¿qué cree? No ha podido regresar. Me enlazo con él hasta allá. Néstor, Néstor, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Cuéntanos, Néstor, eres de aquí de Hermosillo, del poblado Miguel Alemán. Soy del poblado Miguel Alemán y, pues, cuando estudio, soy de Hermosillo. ¿Rentas aquí en Hermosillo? Así es. ¿Qué estás estudiando, Néstor? Ingeniería Mecatrónica. Mecatrónica, te fuiste de intercambio desde el 7. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió desde entonces hasta la fecha? Platícanos, por favor. Pues yo vine, llegué el 7 acá de intercambio y, pues, se supone que, pues, normal, no íbamos a tener clases y así. Y al segundo día, pues, empezó eso de la cuarentena. Todavía era normal, ¿no? Sin cuarentena total. Pero no podíamos salir todos modos y ya se complicaron las cosas, clases, ya no estoy recibiendo clases. Y, pues, me contacté con la embajada y tampoco mi vuelo fue cancelado. Y se supone que la, que la universidad nos, eh, venía en beca, que me cubría, beca total, no, que me cubría todo. Y la universidad no. No ha respondido. Ah, no ha respondido, no ha cubierto mis gastos y, pues, los tengo que pagar yo. A ver, este, ¿fuiste solo o fueron más compañeros contigo? No, fui solo yo. Estás solo allá. Estás en una ciudad de la provincia de San Luis, en Argentina. ¿A qué tanto estás, a qué tiempo estás de la capital? A nueve horas en autobús. Nueve horas en autobús. ¿Es una comunidad pequeña donde estás o es una ciudad grande? Es una ciudad chica, pequeña. ¿Dónde estás viviendo ahorita? ¿Cómo le has hecho estos, este, pues, ya más de un mes? ¿Dos meses? Sí, de hecho, estoy viviendo en un hotel que se supone que lo dio la escuela, pero tengo dificultades porque, como es un hotel chico, no, tampoco es un hotel bien. Y no tiene cocina, no tiene nada. Y, pues, yo estoy batallando con el tema de que tengo que cocinar y luego con el tema de que no puedo salir todos los días. Tengo que salir tres días nomás a comprar comida y eso. Y, pues, también estoy batallando de que no puedo comprar comida. Que se echa a perder y eso. Y, pues, pues... ¿Estás desesperado, Néstor? ¿Cómo te encuentras ahorita? O sea, ¿qué has estado comiendo? ¿Estás comiendo bien? ¿Tienes dinero? Cuéntanos. Ahorita estoy comiendo que son básicamente ensaladas, verduras, así, de vez en cuando que como arroz. Económicamente, pues, ya no estoy, ya no tengo tanto dinero ahorita. Prácticamente no sé si pueda aguantar mi economía dos semanas más. Me encuentro un poco desesperado y estresado porque mi vuelo fue cancelado y no tengo fecha para salir de aquí. No sé, ya no sé qué hacer. ¿Tus papás a qué se dedican? Son jornaleros en el poblado. ¿Son jornaleros agrícolas? ¿Ahí trabajan los dos? Sí. ¿Son originarios de acá de Sonora ustedes o de dónde? Somos originarios de Chiapas, pero ya teníamos 18 años aquí en Sonora. ¿Tú naciste aquí en Hermosillo, en Sonora o allá? Bueno, tienes veintitantos, naciste ahí en Chiapas, ¿verdad? Sí. ¿Llegaste pequeñito aquí a los campos, entonces, agrícolas? Sí, llegué pequeño a los tres, cuatro años y, pues, aquí crecí, ¿no? Aquí estudié la primaria, secundaria, preparatoria y la universidad. Ahora, ¿tus papás, me imagino, pues, gastan, ganan el salario mínimo? ¿Te están mandando ellos dinero? ¿O cómo se están organizando para que tú puedas comer allá? Sí, ellos me están ayudando, mandándome lo que pueden y mis hermanos también me ayudan con ese, con el tema de lo que tienen, lo que me mandan. ¿Cuántos hermanos tienes, Néstor? Tengo dos hermanos más grandes y, pues, tres chiquitos, pero están en la escuela. ¿Esos dos hermanos a qué se dedican? Trabajan en la empresa de Norso. Ok, ellos trabajan en Orson y tus, y tus, y los chiquitos, pues, no, están en casa. ¿Estudian los chiquitos y van a la escuela? Sí, están, pues, ahorita no se puede, no, de la cuarentena, pero sí, ellos están estudiando. Ok. Néstor, tus papás, me imagino que están haciendo algún sacrificio para mandarte dinero. ¿Has recibido apoyo de alguna otra autoridad de la UES? Estableció ya contacto contigo la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno del Estado. ¿Alguien se ha acercado contigo para decirte, esta es tu situación, vas a esperar unos días, tal? ¿Alguien te ha indicado que va a pasar o estás a la deriva ya? Eh, no, estoy, de hecho ya estoy en la deriva porque con la UES, pues, no, me dijeron que me esperaran, ¿no? Y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es también la embajada, yo me tengo que contactar con ellos y lo único que me responden es que no hay información. Pero sí han estado saliendo vuelos, ¿no? O sea, yo he visto reportes de la Secretaría de Relaciones Nacional y han reportado vuelos, entonces, no sé, ¿estás en alguna lista de espera? ¿Qué te dicen? Sí, de hecho yo me contacté con ellos el pasado 26 de marzo y me dijeron, no, no hay vuelos humanitarios, no van a salir y no hay información para nuevo. Y me enteró que días después salió un vuelo de Buenos Aires con estudiantes también y yo me quedé. Sí, es que yo he sabido, pues, de casos, por eso se me hace extraño, a lo mejor aquí falta un poquito de, pues, de echarle ganas por parte de quien sí pueda hacer algo, de movernos, de ver qué se puede hacer al respecto. A ver, ¿con cuánto comes al día? ¿Cómo te podemos ayudar ahorita? ¿Estás recibiendo algún depósito? ¿Te han hecho donativos tus amigos? No sé, no sé, ¿qué podemos hacer? ¿Con cuánto comes al día en promedio? Con, más o menos serían como 200 pesos mexicanos allá. 200 pesos, ¿es caro? Sé que es caro, Argentina es caro, ¿no? Sí, 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 es un poco caro porque como no hay, hay en cuenta varias tiendas, nomás se son y pues está un poco elevado todo. Ok. Más ahorita que creo que le van a subir un impuesto, creo. Ok. ¿Te has limitado en comer por falta de dinero ahorita o la, o la, o la, en este caso la embajada te ha dado algún recurso? Porque, por ejemplo, a los de Perú les daban equivalente a 35 pesos mexicanos. ¿A ti te han dado dinero para comer? Eh, no. Lo único que me han dado que es la universidad, no, que me trae verduras, pero también, o sea, me trae verduras, pero algunas ya están echadas a perder. O sea, podridas. No me sirve. Sí. Podridas te llevan. ¿Qué universidad es? La Universidad Nacional de San Luis. De San Luis. Te, te llevan verduras, podridas, y, y no puedes cocinar tampoco ahí en el hotel porque son estos hotelitos chiquitos. Ah, y voy a, voy a cocinar a, a otro departamento, ¿no? Pero como, nomás puedo salir martes, jueves y sábado. Eh, tengo que cocinar para los otros días y, pues, tomo, se me echa a perder si cocino mucho. No hay, no tienes, no tienes refrigerador. No tienes refrigerador, pues. No, no, no cuento con, con refrigerador. ¿Cuál es tu dinámica diaria? A ver, cuéntanos. Puedes salir tres días. Los otros días, ¿qué haces durante todo el día? ¿Tienes televisión? ¿Tienes internet? Cuéntanos. Eh, lo, nomás puedo salir martes, jueves y sábado, ¿no? Y esos días los agarro para ir a, a cocinar, en el departamento donde voy, ahí les ayuno, y como, y me traigo la cena y la comida del siguiente día. ¿De quién es ese departamento? Eh, lo uso, la universidad, creo, para que fuera a cocinar, nomás. Ok. Y luego, ¿qué haces el resto del día, de la tarde? ¿Qué haces? Eh, nada, pues, o sea, tengo, yo desde México me traje series y así películas a mi computadora, no, porque aquí el internet es muy estable, inestable, o sea, a veces tengo internet por una hora, otras veces no tengo internet todo el día, y así está, y pues, me mantengo con lo que traje de mi computadora, los videos, y eso te traigo ya descargados, y con saldo, ¿no? Te comunicas con tus papás, ¿te comunicas con tus papás, cómo, con WhatsApp, por WhatsApp, llamadas WhatsApp? Sí, por WhatsApp me comunico. Ok, con WhatsApp. Nosotros, por ejemplo, desde acá te podríamos poner saldo. Eh, no sé, porque tuve que comprar un chip de aquí, porque estaba, me salía demasiado caro el chip del cel de allá. Ah, ok, no tienes, entonces, no, 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 no aplicaría eso. Ok, es una situación, y en ese cuartito, tú no estás pagando la renta, ¿verdad? Mmm, no. Ok, ¿con cuánto te fuiste de dinero, tú de respaldo, tú, tú, de tu bolsa, cuánto te llevaste de dinero? Eh, lo que me traje para, para mí así serían ocho mil pesos con lo que me viene. Ocho mil pesos. De esos ocho mil pesos ya no te queda nada casi. Eh, sí, de hecho me quedan como quinientos pesos, creo. Quinientos pesos, y con esos quinientos pesos, pues, te alcanzan para dos días de comida, y si lo administras, pues, estos días, pues, de comer. Sí. Ok, ¿has recibido algún donativo de alguien? Eh, sí, me estuvo ayudando un señor, y de hecho, ese que ayer me trajo cena, me trajo cena, él y su esposa. ¿Son de allá ellos? ¿Son de Argentina? Sí, son de aquí, de Villa Mercedes. Muy bien. ¿Cuántas personas están en la misma situación que tú? ¿Hay otros mexicanos ahí cerca de ti, en ese hotel? Eh, no, de hecho, yo soy el único hombre extranjero que vino. Hay otras muchachas que son de Perú y España. Ok, ¿tú cuándo...? Pero están en otra parte, en otro departamento. ¿Tú cuándo regresabas, en teoría, de tus estudios a Sonora? Regresaba el 18 de julio, y es lo que no entiendo, todavía falta, y me cancelaron hace una semana. ¿Te cancelaron qué? El vuelo. El vuelo, ok. ¿El vuelo lo tenías previsto para el 18 de julio? Sí. Y ese es el que te cancelaron. O sea, aparte que no te dieron vuelo de regreso, ahorita te cancelaron el que tenías en julio, y no tienes ya manera de regresarte. Ahora, dime, ¿se ha comunicado alguien de vinculación, de servicios escolares, de rectoría, de parte de la universidad, directamente contigo? ¿Han hablado contigo? Sí, lo de la universidad de aquí sí, pero, ha de cuenta, lo único que me dicen, no, es que estamos solucionando las cosas, que estamos haciendo lo mejor posible, lo más rápido posible, pero, sinceramente, ya tengo dos meses aquí y no veo que pase algo. Me estás hablando de la UES, personal de la UES. ¿Quién se está contactando contigo? ¿Quién es tu enlace? Le estaba diciendo del personal de aquí, de la Universidad de San Luis. No, me refiero acá, de la UES. Con la de movilidad. ¿Movilidad estudiantil? Sí. Ok. Pero nomás nos dan como protocolos que nos enviaron hace poco para que están trabajando con la embajada para podernos regresar. Bueno. Lo único que me dicen. Voy a establecer contacto en un momento más o voy a pedir apoyo o voy a pedir que me dé una, la situación actual al rector de la Universidad Estatal, al rector, para que me platique cuál es la situación desde acá. Vamos a buscar ahorita, también establecer contacto con relaciones exteriores de acá y vamos a ver si a través, no sé, se me ocurre verlo con el delegado de aquí, comentarle a ver si se puede pasar este caso directamente, qué está sucediendo como lo hicimos en nosotros. Vamos a ver la manera. En tanto, de verdad, cuídate mucho. Sé que estás un poco desesperado mucho, cómo no, en las condiciones en las que estás. ¿Ya regresó a la normalidad de alguna manera en Argentina o todavía no? No, todavía no. Y se supone que va a acabar la cuarentena hasta el primero de septiembre. Bien, bien. Tú ya quieres regresar. ¿Qué te dicen tus papás? Pues, me apoyan en cierto modo porque la escuela es independiente de mí nomás, o sea, no, yo tomo las decisiones en la escuela. Sí, pero ahorita, ¿qué te dicen? ¿Están angustiados? ¿Están tristes? ¿Qué te dicen? Están desesperados de cómo me pueden ayudar y así les digo que no hay otra forma más que esperarnos a ver qué dice la embajada. Y haciéndome, imagino, el sacrificio. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando, mi papá ganaba súper poquito y me tenían que dar la mitad de lo que ganaban. Imagino que tus papás deben de estar muy estresados sabiendo que tienen bocas que alimentar aquí y luego mandarte dinero a ti. De verdad, es una cuestión bien desesperante para los papás. Estás lejos, a la distancia, en fin. Yo te pido que seas un poquito paciente. Vamos a ver una mamá de un amigo tuyo nos contactó. Vamos a estar al pendiente de ti. Vamos a tratar de hacer lo posible y pedir ayuda. Por lo pronto, si nos mandas tú algún número a ver quién te quiere depositar o algo, apoyarte con eso, te lo voy a agradecer. Y ten mucho cuidado nada más con el tema de los depósitos. No des datos confidenciales de tu tarjeta porque luego vienen también los baquetones que luego hacen de las suyas. Si tú me pasas eso, las personas que se reporten conmigo o bien, ¿cómo te encontramos en Facebook? Me puedes encontrar como Néstor Recinos. Tengo foto de perfil mía. Ok, Néstor Recinos. ¿Sí? Bueno. Néstor Recinos, así te encontramos. Sí. Muy bien. Néstor, te mando un abrazo. Te deseo que te encuentres bien. Gracias por recibir la llamada. ¿Te parece si estamos en contacto? Sí, me parece bien y gracias a ustedes por tomarme en cuenta y tomar mi situación como estado y por ayudarme a agilizar para mi regreso. Vas a ver que sí, vamos a pedir también apoyo a otros colegas, otros medios de comunicación para dar a conocer tu caso. Yo la verdad no tenía conocimiento de tu situación, así que voy a estar pendiente de ti y a ver qué podamos hacer en tanto para que tengas de perdida alimento. Me comprometo ahorita a establecer cuando acabe este noticiero o contacto con el rector y con alguna autoridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver qué podemos hacer. Te mando un fuerte abrazo, ánimo. Igualmente, muchas gracias. Gracias, ahí está Néstor, joven de la Universidad Estatal de Sonora, de la UES, que se encuentra allá en Argentina, en Argentina desde hace dos meses y sin vuelo de regreso, sin comida, comida podrida. Hágame el favor, o sea, yo sé que la situación está complicada, pero imagínense no tener dónde cocinar, no tener refrigerador y aparte la situación está de inestabilidad, no tener clases, no, 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 pobre joven de verdad y la familia.